Si tu supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola Si tu a mi lado vas a tener al que mas te adora Dime porque estas sola, sola, estas horas, horas Solo quiero saber de ti, baila conmigo ahora Con la envidia no hace mas, soy tuyo, hazte enmigo Que yo meцииro que quieras, ah, tengo el sentimiento en tu riba, ah, ah Que así cooperate, ah, ah, ah que por fin esta soltera, ah Le tiro una mirada y me da que moved, ah, uh Y así no puedo, me entrego y le digo, you can't be gone, love, ah, resuelto el freno. Le miro una mirada y me da que mova, y así no puedo, me entrego y le digo, you can't be gone, love, ah, resuelto el freno. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero, nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver. Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo, te haré canciones con amor sincero, seré tu sol en este amanecer. Y por fin te encontré, que 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 por fin te encontré. Si tú supieras que por ti me muero, que yo por ti me muero, que yo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime que vas a hacer, yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va, que así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be on the floor Me suelto el freno Y le tiro una mirada y me da que no va, que así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be on the floor Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie quiere como te puedo ver Como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Te haré canciones con amor sincero Y por fin te encontré Que 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 por fin te encontré No, no, no Gracias por ver el video.